¡Vacancita! ¡Dushi! ¿Vacancita! ¡Vacancita! 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 Nos da unga opi-opi, nos da ni un sosiga. Nos da cada opi-opi, nos da baile a paseo pred. Nos da lesa opi-opio de mamacitrebo. Nos da queiro un opi-opico no sé de xicoasso. Vacansi, 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 vacansi Nos talanda hopi-hopi, nos talipia nos cura Una bala hopi-hopi, sinta duxi conversa Toka disti angelitos, ya haker un de navio Así visita hopi-hopi, sinta guanteleviso Vacansi, 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 vacansi Vacansi, vacansi, vacansi Vacansi, 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 vacansi Vacansi, 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 vacansi Nuestra landa Hopi-Hopi, Nuestra limpia nos cura Un nga bala Hopi-Hopi, Sinta Dushi Comerza Tocadiski Angelitos, Tiaja Kero Dengavio Kasi visita Hopi-Hopi, Sinta Watelevisio Fakansi, 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 Fakansi Fakansi, Fakansi, Fakansi Fakansi, 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 Fakansi Fakansi, 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 Fakansi Dushi, Ayo skor Fakansi, Ayo evro Jumai suet Dushi, Fakansi, Fakansi